¡Hola Yogis! Hoy vamos a practicar un pranayama, un ejercicio de respiración. Vamos a aprender a hacer Nadi Sodana, es un ejercicio respiratorio que nos ayuda a igualar ambos hemisferios cerebrales, ya que inspiramos por una fuerza nasal y exhalamos por la otra. Ahora vamos viendo cómo lo hacemos. Este pranayama, este ejercicio de respiración, nos sirve para ayudar a calmar el sistema nervioso, nos ayuda a estar más tranquilas, más relajadas, por lo tanto, en aquellos días que tenemos un poquito más de estrés, de ansiedad, podemos utilizarlo durante 2-3 minutos y nos ayudará a afrontar los problemas, las situaciones que tengamos por delante de una forma mucho más tranquila. Vamos a aprenderlo. Para hacer Nadi Sodana, debemos colocar la mano derecha de la siguiente forma. El índice y el dedo corazón los ponemos hacia abajo, nos escondemos en la palma de la mano. El pulgar lo vamos a utilizar para tapar la esposa nasal derecha. El anulario y el meñique para tapar la esposa nasal izquierda. Vamos a ir alternando la respiración, de forma que inspiraremos por una fosa nasal, exhalaremos por la otra y cuando no estemos utilizando una de las fosas nasales, la taparemos con los dedos. Nos ponemos en una posición cómoda, con las piernas cruzadas, la espalda estirada, bajamos los hombros y cerramos los ojos. La mano izquierda la dejamos relajada encima de la pierna izquierda, la mano derecha en esta posición que habíamos explicado. Dejamos la mano derecha cerca de la cara, cerca de la nariz y exhalamos libremente, sacamos todo el aire. Vamos a tapar la fosa nasal derecha e inspiramos por la izquierda. Cuando terminemos de inspirar, tapamos la fosa nasal izquierda, soltamos la fosa nasal derecha y exhalamos por el lado derecho. Inspiramos por este mismo lado, el lado derecho. Tapamos la fosa nasal derecha, soltamos y exhalamos por la fosa nasal izquierda. y exhalamos por el lado izquierdo. Inspiramos por el lado izquierdo. Inspiramos por la fosa nasal izquierda, tapamos y exhalamos por la fosa nasal derecha. Inspiramos por este mismo lado, el lado derecho. Tapamos, soltamos la fosa nasal izquierda y exhalamos por este lado izquierdo. Inspiramos por el lado izquierdo, tapamos, soltamos la fosa nasal derecha y exhalamos por el lado derecho. De nuevo, inspiramos por este lado derecho. Tapamos, soltamos la fosa nasal izquierda. Inspiramos por el lado izquierdo. Tapamos, tapamos la fosa nasal izquierda, soltamos la fosa nasal derecha y exhalamos por el lado derecho. Inspiramos por el mismo lado, fosa nasal derecha. Tapamos, soltamos el lado izquierdo y exhalamos por la fosa nasal izquierda. Inspiramos por el lado izquierdo y exhalamos por el lado izquierdo y exhalamos por la fosa nasal derecha. Inspiramos de nuevo por el lado derecho. Tapamos, soltamos la fosa nasal izquierda y exhalamos por ahí. Soltamos la mano derecha, la llevamos a la pierna e inspiramos profundamente. Y desde ahí podemos abrir los ojos y seguir con el resto de práctica de yoga. Podemos, a continuación, practicar un poquito de asana o seguir continuando con otro tipo de pranayama, con otro tipo de ejercicio respiratorio. Este pranayama, nadisodana, que acabamos de hacer, lo podemos mantener desde 30 segundos hasta 2, 3, incluso 5 minutos. El tiempo que sea cómodo para vosotras, el tiempo que podamos estar practicando este pranayama, este ejercicio de forma cómoda, sin que se canse el brazo derecho. Podemos apoyarlo cerca del techo, ¿de acuerdo? Y estaríamos en la forma del brazo un poquito más cómoda. Espero que os haya ayudado este pranayama, que consigamos a lo largo de los días, practicando este tipo de respiración, a estar mucho más calmada, mucho más tranquila. Muchas gracias y namaste. Gracias. Gracias.